Música Hola amigos, somos Chano y Bambi de Tambiónica, estamos felices de estar aquí en SHOCK. Música Bueno, nosotros somos hermanos, así que ya la sangre y la naturaleza nos ha unido de manera definitiva e inevitable y nosotros nos hemos elegido diariamente, después cada uno de los días para trabajar juntos, empezamos haciendo una música punk, después teníamos un grupo que se llamaba Mick, recuerdo, después a partir de ahí ya empezamos a soñar, empezamos a escuchar Britpop y a su vez otro empezaba a escuchar música electrónica y ahí esa suerte de collage artístico y de ideas que nos iban llegando, fueron de algún modo glosando esto que hoy se llama Tambiónica y que empezó como un pequeño proyecto de compañeros de colegio, de dos hermanos y sus amigos del colegio, queriendo cumplir un sueño muy grande. La forma de hacer música se dio naturalmente y creo que tiene que ver con la búsqueda, con la búsqueda de un sonido diferente a lo que se venía escuchando o a lo tradicional del rock e incorporar elementos de otros mundos y de otros universos sonoros y también esa búsqueda de hacer un sonido original y diferente a lo que estaba escuchando, nos llevó por caminos donde fuimos aprendiendo a lo largo de, a medida que fuimos haciendo discos fuimos entendiendo cuál era la verdadera esencia de nuestra música y del mensaje que damos también, porque nuestras letras si bien tienen su contenido poético y hablan de historias urbanas y demás, el mensaje llega muy rápido, es bien sencillo y no se necesita más que voluntad de emocionarse y de comprometerse con la música para entender lo que hacemos nosotros. Entonces el sonido proviene de una búsqueda y de una experimentación que hasta estos días llevamos adelante, porque de hecho estamos terminando un nuevo disco que se va a llamar Hola Mundo y aún seguimos explorando sonidos diferentes y cada vez que que nos encontramos en un formato que nos queda cómodo nos vamos de ese lugar y probamos por otro lado, porque bueno, es el sentido un poco de nuestra inquietud musical. Tal vez lo que nos sucedió, tratando de hacer un propio análisis de por qué habremos hecho diferentes cosas, piensen que uno hace las cosas y después se pregunta ¿por qué habré hecho esto? Tal vez nos dimos cuenta que llegamos a una masividad o a terrenos en materia de expansión artística insospechados con Obsesionario, entonces Destinología también fue como una forma de protegernos, de escondernos, de dar un mensaje intrincado y a su vez nos dimos cuenta que nada, todo se hizo mucho más grande, entonces dijimos bueno, ahora que ya estamos, que no hay ruido en el mensaje entre la gente y nosotros, podemos empezar a pensarnos, a pensar este mensaje o hablar de las cosas sencillas y lindas y pequeñas de la vida, que la verdad que de eso se trata nuestra música, de eso se trata nuestro mensaje y darlo de una manera mucho más directa y natural para la gente. Nosotros, nos hace muy feliz poder empezar a expandirnos por Latinoamérica y bueno, queríamos seguir siendo artísticamente honestos y bueno, y eso es un poco lo que nos está pasando a nosotros, estamos conociendo el mundo, estamos llevando tan biónica para todos los lugares, entonces nosotros no podemos ser indiferentes a lo que nos está pasando y bueno, ahora estamos saludando al mundo, ahora queremos hablar directamente con la gente, queremos empezar a conocer así como conocemos a nuestros fans en Argentina, a nuestros fans en Colombia, en México, en Venezuela, en Ecuador, porque ya tenemos tal vez un vínculo mucho más fluido con fans de Paraguay, de Chile y Uruguay, que son tal vez territorios más cercanos a la Argentina, donde nos ha sido mucho más fácil llegar. Para nosotros es muy importante que en un principio nosotros empezamos a utilizar las redes como nuestro único medio de difusión gratuito, porque era una manera de publicitarnos hace 10 años atrás y después hemos adoptado no abandonar ese camino y tal vez sí desenfocarlo de la promoción de los shows y si no, que sea un canal como para estar. Entonces el fan sabe que si le pasa algo puede escribirnos, nosotros los escuchamos, atendemos lo que les pasa, porque nosotros somos personas y nos hace bien. Realmente es una recompensa para nuestro espíritu poder hablar con ellos, escucharlos y ver qué les pasa día a día. Se dio naturalmente este movimiento que es el piberío biónico o como sea que se vaya a llamar en el futuro, la gente que se interesa por nuestra música, se autoconvocan y pasa algo mágico que es lo que tiene la música, que es intangible, que ellos se comunican a través de las canciones, envían canciones, comparten viajes, comparten conciertos, comparten momentos significativos del grupo, incluso más que con nuestras propias familias, a veces estamos realmente más cercanos a los fanáticos porque nos la pasamos de gira, entonces para nosotros es realmente un privilegio poder tener el grupo de fanáticos tan grande que tenemos y que sea tan cálido, porque nos ha pasado incluso en Colombia la primera vez que fuimos, que somos un grupo no muy conocido, de tener algunos fanáticos que se han acercado al aeropuerto, que han ido al toque que hicimos para Radioactiva, hicimos un toque en una plaza y pidieron conocernos especialmente. Esos gestos para nosotros son, es lo que hace que tenga sentido toda la parte de dedicarnos a la música, más allá de lo inevitable que es para nosotros. Bueno, Rafa Sardina es un gran productor y es un gran ingeniero, tiene muchísimos Grammys y en este caso hemos tomado un riesgo mucho más grande, él va a ser únicamente nuestro ingeniero, nuestros productores van a ser Diego y Bambi, por primera vez va a abordarse la tarea de la producción desde el seno del grupo y es algo que añorábamos demasiado, porque también creíamos que era el momento de cambiar un poco, de salir de la zona de confort, como decía Bambi, y ir por más, buscar un sonido más nuevo y ajustarnos también a lo que nosotros necesitamos como personas, que es levantarnos y hacer algo que nos guste y hacer una canción que nos guste, más allá de cómo se comporte la industria, el mercado o como quieran llamarle a lo que pasa en nuestro trabajo. Nosotros necesitamos levantarnos y entre nosotros generar una nueva canción que nos haga bien y que no se repita a lo que ya veníamos haciendo. Es un proceso que se dio naturalmente. No forzamos la situación. Nosotros tenemos una dinámica de trabajo desde que empezamos que se acomoda sola. No es que a raíz de las cosas que le fueron sucediendo al grupo, el grupo se comporta de una manera, sino que naturalmente Chano compone canciones, trae esos nacimientos de canciones y nosotros las trabajamos y hemos aprendido a cada uno a encontrar un lugar donde se siente cómodo trabajando. En mi caso tiene que ver con la parte de composición de arreglos y lo que le llamamos cómo vestimos la canción, o sea, qué ropa le ponemos a cada una de las canciones. Y en eso encontré una forma muy cómoda de trabajar con Diego, con el baterista y nos complementamos mucho. Él probablemente más en la parte rítmica y yo en la parte que tiene que ver con las melodías y con los arreglos. Y también con Sebastián desde la guitarra, porque también es un grupo que no hace un rock tradicional, entonces nuestros arreglos de guitarra apuntan a otro lugar. A veces la guitarra suena como si fuera un sintetizador o un barco. No sé, puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que hace que, como decía Chano, para nosotros sea vertiginoso y un desafío que es lo único que creo que nos motoriza a la hora de componer. Tratar de hacer una canción que sea más linda que la anterior y seguramente siempre nos va a gustar más lo que estamos por hacer que lo que ya hicimos. Entonces hacer discos para nosotros es bien interesante y en el caso de Hola Mundo, que verá la luz seguramente a principios de 2015, marzo, abril, fue un proceso no tan largo, fue bastante corto. Creo que entre abril y octubre y noviembre compusimos y grabamos casi todas las canciones. Ahora estamos terminando, haciendo los arreglos orquestales y esas maravillas que nos gustan. Sí, pequeños detalles que tienen los discos que también son muy importantes. Y bueno, estamos felices del material que estamos consiguiendo. Lo mejor creo que es haberlo sostenido unidos y trabajando y haciendo estas producciones inmensas inmensas que a veces nos quitan el sueño y el descanso, pero nunca las ganas de seguir haciendo cosas nuevas y que le hagan bien a la gente y el cariño de los fanáticos. Eso sin duda fue lo mejor. Lo peor es que se termina, que se termina el día de hoy. Pero, bueno, y lo más bizarro, bueno, nos han pasado cosas rarísimas. No sé, la verdad que no recuerdo. La última vez que recuerdo que Mambi me decía que la vida era bizarra. La misma vez. Me lo preguntaba porque un día yo estaba con una bata puesta al lado de una pileta en medio de un cóctel y me preguntaba, ¿cuándo te referías a que la vida era bizarra? ¿Te referías a esto o no? Yo le contesté que sí, por supuesto. Fue un tour de más de 60 conciertos que nos llevó incluso más de una vez a algunos sitios. Y son muchos meses de viaje, de estar yendo y viniendo. A veces muchos caminos y a veces te puede pasar que vas por una ruta y de pronto se termina el asfalto. Se ve que algún político no terminó el camino y se mueve todo el micro. Hemos pasado días sin dormir y la verdad que las giras tienen también, uno practica mucho la tolerancia. Algunos llegan tarde, otros llegan temprano, muy temprano. Algunos desayunan con una sonrisa, otros no tanto. Entonces nos divertimos mucho, jugamos a las cartas, hacemos las mismas bromas que cuando empezamos a tocar hace 10 años. Así que la pasamos bien. Todos esos que nombraste son ídolos y amigos, algunos de ellos. Y bueno, esa es una de las cosas que más nos tentó cuando llegamos a Colombia. De que la gente nos hablaba de Fito, de Charlie, de los Cadillacs, de Soda Stereo. Y nosotros queremos de vuelta volver a darle a Latinoamérica un grupo argentino como tienen otros grupos latinoamericanos que llegan a Argentina. Volver a poner la música argentina o una parte de lo que hacemos nosotros en algún sitio de Latinoamérica para que el ciudadano latinoamericano como somos nosotros, que ya nos hemos desterrado en este tour de nuestras cosas. Poder llegar y darle a la gente una opción para que escuchen un grupo argentino nuevo que tiene un mensaje que es lindo para darlo y está listo para difundirse. Tenemos el honor de cuidar su estudio de grabación. O sea, trabajamos en donde es su estudio de grabación a raíz de relación con su familia, pero nos toca estar ahí custodiando algunas de sus cosas y obviamente tiene una energía especial. Algunas de las canciones de Hola Mundo fueron compuestas en ese espacio y nos ha dejado sobre todo un legado musical muy interesante porque no tuvimos la oportunidad de conocernos en profundidad y sí con su familia tenemos muy buena relación, pero su carrera tanto como solista y la carrera como Soda Stereo en Argentina y fuera de Argentina fue como un faro para Tambiónica y hay mucho por aprender del legado artístico que dejó Gustavo en todos los aspectos, fue un músico muy completo y esperamos nosotros cuando llegamos a un país por ejemplo como Colombia o México o lugares donde no hemos estado antes y nos comparan con Soda Stereo, con la carrera que ha hecho artistas como Gustavo, es un verdadero honor y un gran compromiso para defender musicalmente, así que ojalá también nos toque andar alguno de los caminos que él pudo recorrer. A nosotros nos gusta toda la música, nos gusta la música que suena en la radio, nos gustan los artistas populares y bueno, y Colombia, de hecho Colombia tiene un montón de música para descubrir, sabemos, el otro día hablando con Juanes nos contaba que en Medellín hay 60 ritmos diferentes para tocar, no sé, de todas las deformaciones que tiene la cumbia colombiana Hemos compartido con artistas desde J Balvin o Juanes que son artistas populares y que llevan la canción por Latinoamérica y bandas un poco más under o proyectos, como decíamos antes, nombrábamos grupos que quizás en Argentina son pequeños pero que en Colombia son muy respetados y grandes, así que la verdad que conocemos lo que se conoce del rock colombiano y cada vez que viajamos, las dos o tres veces que estuvimos en Bogotá, nos sirvió para interiorizarnos un poco más también en la cultura porque de por sí tocas con otros artistas y escuchás su música, son bien amantes del rock, tienen festivales como Estéreo Picnic o Rock al Parque que son creo que una marca latinoamericana importantísima, así que esperamos obviamente también cada vez que viajemos como seguir profundizando ese vínculo. Es una canción para los que se buscan, una canción lista para ser bailada, para irse uno al trabajo, a empezar su día con muy buena onda y con un mensaje directo al corazón, va a venir Hola Mundo por ese lado no tanto en materia de sonido, va a ser un poco más tranquilo el disco, pero tiene un mensaje positivo con palabras simples y con pequeñas cosas de la vida que en definitiva son las más importantes para nosotros. Bueno amigos de Shock, somos los Tambiónica, queremos estar muy rápido en Colombia para verlos y les mandamos un beso desde aquí, de Buenos Aires, Argentina, para todos. Gracias. Chau. Yo nunca te dije que no te entendí, vamos a delirarte como un fantasma.